¿Cómo sobrevivir como un Santa de Centro Comercial? Es época de Navidad y estás disfrutando de su alegría. La rutina cambia, decoras el árbol y conviertes huevos en ponche. Un sujeto muy especial está por llegar a los centros comerciales en todo el mundo. Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel o como lo conozcas. Quizás veas a este corpulento y sonriente personaje sentado y conversando con los niños mientras les toman fotos, pensando que su trabajo es sencillo. Pero hacerlo requiere de mucho esfuerzo y preparación. En Estados Unidos, seguramente la mayoría son egresados del curso de cuatro días de la Universidad de Santa, en Arbanda, Colorado. Para ingresar, debes pasar por un escrutinio de seguridad. Les hacen entrevistas para conocer su experiencia con niños, revisan antecedentes penales y, lo más importante, deben definir el significado de la Navidad. Si tienen éxito, los aprendices de Papá Noel aprenderán sobre la ética de interpretar el papel, cómo permanecer en personaje, datos internos sobre el rol y cómo responder a preguntas y situaciones difíciles. Si decidiste ganar dinero extra vestido de Santa esta Navidad, ¿Qué tal si un niño habla otro idioma? ¿Cómo te servirán las películas sobre Santa? ¿Y por qué es útil tener un guión? Es tu primer día dentro del disfraz. ¿Sobrevivirás a este reto por seis semanas? Paso 1. Piensa en los niños. Lo más importante al interpretar a Papá Noel es nunca salirte de personaje, incluso antes y después de diciembre. Conversar con Santa es un encuentro inolvidable para un niño, así que brindarle la mejor experiencia posible es tu prioridad. La mayoría de quienes lo interpretan dicen que lo hacen por las sonrisas y la alegría que les regalan a los chicos, no por el pago. Tendrás que ser un experto. Asegúrate de saber cosas como el nombre de la señora Claus, los de tus renos y cómo llegan los regalos a las casas sin chimenea. Debes estar al día sobre las películas de Santa. Los niños te pueden preguntar por qué hiciste una u otra cosa en una de ellas, así que mejor si sabes de qué te hablan. También actualízate sobre los juguetes de moda para que puedas hablar con ellos sobre lo que están pidiendo. Recuerda, tú los fabricas todos en tu taller. Entonces, deberías conocer tus productos. Paso 2. Aprende a comunicarte. Es tiempo de festividades y muchos están de visita, así que no será extraño encontrarte con un niño que no habla tu idioma. Como parte de su entrenamiento, los estudiantes de Santa University deben aprender las bases de lenguaje a través de señas. Además, podrías motivarte a aprender frases clave en inglés o cualquier otro idioma que sea común en tu área. Paso 3. Disfrázate bien. Debes verte como el personaje. Aunque un chico no note que estás usando un disfraz barato, sus padres lo harán. Los mejores santas invierten en trajes de San Nicolás hechos a mano con bordes de lana blanca. Tu clientela incluye bebés y ocurrirán accidentes todo el tiempo, como vómitos o visitas de repentinas al baño sobre tu regazo. Entonces, ten preparados varios trajes. Un poco de maquillaje colorado en tus cachetes y nariz te harán ver más jovial. Y en cuanto a la barba, los santas de barba natural se la blanquean con tratamientos profesionales. Pero cuidado, si no se hace bien, quedará amarilla. Paso 4. Evita los baños públicos. ¿Quién desea ser hostigado en el urinario? Ir al baño con privacidad también mantiene la ilusión de que eres Papá Noel. Algunos centros comerciales tienen camerinos privados con un baño para Santa. Pero si no dispones de este lujo, busca el baño más inaccesible. También puedes solicitar en alguna tienda usar el baño. Nadie le dirá que no a Papá Noel. Paso 5. Cuida de ti mismo. Los Santa de Mall llegan a hablar con más de 50.000 chicos durante las seis semanas que dura su temporada. Es una labor agotadora, con un peso constante sobre tus muslos y, seguro, muchos gérmenes flotando a tu alrededor. Al finalizar tu turno, asegúrate de ir directo a casa para descansar lo suficiente y recuperarte. Ten a mano bolsas de agua caliente para relajar tu espalda y brazos después de cargar niños todo el día. Te servirán también las compresas frías para tratar las contusiones en tus piernas. Tu barba estará llena de gérmenes. Decenas de niños pasaron el día jugando, tocando y estornudando sobre ella. Así que haz planes para un exhaustivo lavado después de tu jornada. Asegúrate de llevar contigo suficiente alcohol en gel. Los gérmenes se propagan fácilmente cuando estás en contacto con tantos niños. Realiza tu mejor esfuerzo para protegerte a ti y a los demás. Interpretar a San Nicolás puede ser una labor intimidante, pero la alegría que produce en miles de pequeños hace que los santas sigan llegando. Mantén el espíritu navideño y recuerda que los estás haciendo felices. Al final, lo haces por eso. Pero, ¿qué pasa si quieres ir un paso más allá y te vas al polo norte? Aún con tu traje rojo, puede que no estés preparado para ese frío extremo. Pero si Papá Noel lo logra, tú también. ¿Sobrevivirías a ser congelado? Averígualo acá en Cómo sobrevivir.